Bueno, vamos a dar ahora la participación al modelo de modelos y diseños industriales. A los disertantes va a estar el Magister Roberto Tomasiero, miembro del OTAFI, la diseñadora industrial Andrea Patini, investigadora del CONICET, y la diseñadora industrial Cecilia Gazaño, becalia del CONICET, que han desarrollado un sistema de iluminación solar. Bien, vamos a comenzar hablando de esta problemática de la protección de la producción de la actual industrial, y en este caso nos vamos a referir concretamente a los problemas de los modelos y de los diseños industriales. Después vamos a mostrar algunos casos con mis colegas que van a exhibir algunas situaciones donde se han podido hacer requisitos. En este caso estamos con la doctora Bea Patini, investigadora del CONICET, y con la diseñadora industrial de Cecilia Gazaño, ambas tienen producciones de investigación o de proyectos que han podido lograr canalizar a través de protecciones concretas. Comenzamos ahora tratando de conceptualizar a qué nos referimos con el problema de los modelos y de los diseños industriales. Vamos por la primera y vamos por favor. Acá hay que tratar de aclarar algunos términos, porque por ahí se nos pueden confundir para quienes no están necesariamente en el tema. En algunos casos nosotros hablamos de modelos industriales y en otros casos hablamos de modelos de utilidad. Parecerían sutilmente diferentes, sin embargo, la acepción de estos términos nos dice de significados que son distintos. Cuando hablamos de un modelo industrial, atendemos a aquellos que busca la protección de lo que es la forma del producto. Es decir, esa geometría que tiene el producto que no necesariamente se refiere a la función. Mientras que cuando nosotros nos referimos a los modelos de utilidad, ahí sí estamos refiriéndonos a una protección que está basada esencialmente en la función del producto. ¿Para qué sirven de producto? Es decir, que el problema estético formal, diciéndolo en términos de diseño, no es el leitmotiv del modelo de utilidad, pero sí lo es en el modelo industrial. Estas imágenes les van a aclarar cuando nosotros hablamos de modelos y diseños industriales. En el caso de los modelos o diseños industriales, según el artículo 3 del decreto ley 66-73 del año 1976, las formas o el aspecto incorporado o aplicado a un producto industrial que le conviene un carácter ornamental. En realidad, ahí puede surgir toda una discusión para quienes somos diseñadores industriales porque cuando nosotros diseñamos, no diseñamos solamente por un problema ornamental, sino es reducir la misión del diseño industrial a la cosmética del producto, lo cual sería una misión reduccionista de la labor profesional de diseño. Pero, para la ley, surge claramente que la protección se hace en virtud de ese carácter ornamental. Vamos a ver ahora las diferencias entre los modelos y los diseños industriales. A la derecha vemos teléfonos, teléfonos celulares. Ahí tenemos dos teléfonos distintos. Estos son casos de modelos industriales. A la izquierda tenemos un grafismo, un diseño gráfico, que también nos está expresando una idea de algo ornamental. Esos son los llamados diseños industriales. Y acá vale la pena hacer otra aclaración porque cuando nosotros hablamos de diseño industrial, en cuanto a actividad profesional, hablamos en términos de una actividad que se relaciona con la proyectación de productos elaborados por la industria o por medios semiindustriales. Pero, en la ley, en el decreto ley 66-73, cuando se refiere a los diseños industriales, hace referencia a lo que nosotros entenderíamos como diseño gráfico. Y cuando habla de modelos industriales, cuando se refiere a lo que nosotros decimos la producción de diseño industrial, que es el diseño en sí, el producto, y entonces hay como una cosa que no es del todo clara. Por eso, los modelos industriales para la ley equivalen a lo que hace un diseñador industrial al producto. Bien, seguimos. Esto es lo que les estaba comentando recién. Tienen, por ejemplo, distintos tipos de relojes. Todos sirven para dar la hora. O sea, la diferencia está en la forma de las carcasas que se han hecho. Detalles más, detalles menos, colores diferentes, materiales diferentes, pero la función del producto es la misma. O sea, lo que ha variado es la forma del producto, pero no la función. Son características tridimensionales que hacen a la forma del producto. Seguimos y vemos ahora lo que pasa con los diseños industriales. En el caso de los diseños industriales, características que hacen aspectos bidimensionales al plano del producto, donde pueden estar la figura, los colores, líneas. Y acá también vale la pena aclarar otra cosa. Recién María Elena habló del problema de las marcas. En este caso puede haber un solazamiento entre lo que es el diseño industrial y lo que es la problemática de la marca. Porque mientras que nosotros tenemos el isotipo de Ciel, por ejemplo, que si bien constituye una marca, también nosotros lo podemos ver como una problemática de un diseño industrial en ese sentido. Ahí hay toda una discusión, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos con esta animación. El artículo 9 del Decreto 66-73 dice que un mismo registro puede comprender hasta 50 ejemplares de realización de un solo modelo de diseño. Es decir, que a partir, por ejemplo, de un mismo producto, 50, yo puedo plantear hasta 50 variedades diferentes. Ahí hay una ilustración que permite comprender un poco este problema. Fíjense, se trata de casco de seguridad donde se hace prácticamente todo a partir de una misma matriz, pero difieren algunos elementos opcionales que se le han ido colocando que apuntan a usos distintos. Entonces, las diferencias son mínimas, son variaciones de un mismo producto y eso se puede registrar. La alteración de la protección es de 5 años a partir de la fecha del depósito y se puede prolongar por dos periodos iguales de 5 años cada año. Sí. Algunas excepciones al problema del requisito. Modelos y diseños industriales publicados o explotados públicamente en el país o en el exterior anteriores al depósito. Los depositados en el exterior imponen de hasta 6 meses a partir de la fecha que se hizo en el país de origen. Los que carezcan de una configuración distinta y fisionomía propia y novedosa, por supuesto, si no, ya deja de tener novedad y no es diferente. Aquellos cuyos servicios tienen impuestos por la función, en ese caso ya no corresponden a un diseño o a un modelo industriado o diseño industrial, sino que corresponden a un modelo de humildad, por ejemplo. El mero cambio de colores, eso tampoco puede ser comprendido en el registro. Y, por supuesto, como en otros casos, aquellos contrarios a la moral y a la buena cultura. En cuanto al registro, se debe presentar la solicitud, los dibujos del modelo o del diseño al que se trate, la descripción del mismo, la memoria descriptiva, y la autorización del solicitante a ser representado por otra persona. Bien, esto sería entonces un poco el tema de la protección de estos registros. Entonces, lo importante acá, concluyendo, es poder llegar a diferenciar ante el abanico de posibilidades que a mí me da dentro de lo que es la protección de creaciones de aplicación industrial, que yo tengo, puedo tener la patente de invención, puedo tener los modelos de utilidad, puedo tener los modelos y diseños industriales, lo importante es tener en claro, ante una posibilidad de un registro, ante cuál situación estoy y qué camino debo seguir. En eso, estamos trabajando en la UTAPE para poder asesorar y ayudar en la gestión a todos los investigadores y docentes investigadores de nuestra universidad para poder llegar a buen puerto con la protección de sus realizaciones. Gracias. Ahora sí, continúan mis poderes. Gracias. 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 Gracias.